¡Hola, buenas chicos! ¿Qué tal están papus? Bienvenidos, soy Ignacio Zappi y nos encontramos en un nuevo videíto. En el videíto anterior estuvieron viendo algo súper interesante y es la prueba de daño que hicimos con los lásers odiseos. Full odiseos al nivel 20. Teníamos todos los vans, teníamos todo en la nave, etc. Pero bueno, claramente está que quizás esa no es la mejor configuración. Era solamente una prueba, un test, para que pudieran ver cuánto es el daño máximo que se harían con, bueno, con todos los lásers odiseos en nave y también los vans. Pero claro, en el videíto anterior estuvimos viendo que los odiseos únicamente aumentan la probabilidad de crítico hasta un máximo de 14 lásers en adelante. O sea, cuando tú ya tienes 14 lásers en lo que vendría a ser la navecita, a partir de ahí, aunque tenga 16, 17, 18, lo que tú quieras, no aumenta esta probabilidad de crítico. Siempre se queda en el 50% y en cuando tú pegas ese golpe crítico, haces el doble de daño en comparación al daño base que hacen los odiseos. En lugar de hacer 220 harías 440 puntos de daño cuando le das ese crítico. Entonces, papus, para que esta habilidad de duplicar el daño de los odiseos esté activa, tienes que tener los odiseos sí o sí equipados en tu navecita. Si tú, por ejemplo, te vas a la cuentecita y equipas tus odiseos en los vans, no va a funcionar. Te va a aparecer un mensaje de habilidad inactiva en color rojo. En cambio, si equipas estos lásers en la nave, ahí sí te va a aparecer la habilidad activa en color verde. Un mensajito también. Entonces, papus, vamos a estar viendo de fondo un clip que estuve grabando con los lásers odiseos, pero no full odiseos. Hicimos el pequeño cambio, este pequeño cambio. Tenemos los lásers odiseos en la navecita. Es decir, tenemos los 18 lásers que le caben, en este caso la Goliath Plus, en la navecita. Pero en los vans, en lugar de tener los odiseos, porque al final estamos perdiendo esa probabilidad de crítico porque no va a seguir sumando directamente y la habilidad no va a estar activa para poder duplicar su daño. Pusimos los prometeos, que estos sí o sí tienen esa sobrecarga cada X cantidad de segundos. Entonces, en los vans fuimos full prometeos a nivel 20. O sea, tenemos en este caso 20 prometeos en los vans porque tenemos 10 vans, 10, bueno, 8 iris a odiseos. Y en la navecita, full odiseos al nivel 20. En el clip que están viendo de fondo, papus, son unos cuantos minutitos matando NPC, destruyendo algunos bichos ahí en el mapita para que puedan ver cuánto es el daño máximo que se podría llegar a hacer con el láser odiseos. He estado disparándole con los misiles, he estado disparándole también con el lanzacohetes, he estado disparándole también con el pet, aunque el pet es un poquitito mojón. Pero bueno, pueden ahí también más o menos hacerle, poner un poquito del video en cámara lenta o algo por el estilo. O pausarlo, mejor dicho, y de esa manera poder ver los golpes críticos, la mayor cantidad de daño y la menor cantidad de daño que le hemos llegado a hacer a estos bichámenes, ¿ok? Tienen que saber que en este caso vamos con un módulo inestable del 21% más de daño contra NPC, eso es lo único. Y bueno, claramente está aquí con potenciadores de daño doble. Creo que teníamos un 24% más de daño general, ¿ok? Así que en ese sentido igual tenemos daño. Y claramente está aquí refinado con CEPROM, ¿ok, chicos? Entonces, papus, en el clip de fondo podrán ver que los bichos realmente casi que desaparecen. O sea, los bichos no duran prácticamente nada. Se destruyen sumamente rápido los cristallones, son como casi que cristallines. Pegamos con ráfaga más de 200.000 cuando se sobrecargan los prometeos con X4. No bajamos de los 100.000, o sea, hacemos muchísimo, muchísimo daño. Y los bichos no duran prácticamente nada. Ya por el final del clip, papus, van a estar viendo también el tema de cuando empezamos a atacar un boss cristallón. Que también pueden ver por ahí la cantidad de daño que le estuvimos haciendo de 117.000 con X4. Cuando le pegamos un rafagazo, sube a 170.000. A veces le pegamos rafagazos de a 200.000. O sea, está bien, está bastante, bastante bien el daño que se puede llegar a hacer con esta configuración. En donde combinamos los odiseos a nivel 20 junto con los prometeos a nivel 20. Recuerden, full prometeos a nivel 20 en los band y full odiseos a nivel 20 en la navecita. Refinados con Sepron, módulo inestable del 21% más de daño a NPC. Y también potenciadores dobles de daño. Que así llegamos a esta cantidad de daño que están viendo. Bueno, claramente está que el Tara también lo tenemos a nivel 5. Pero el PT es un mojón, hace tanto daño de momento porque no lo tengo a nivel máximo. Pero bueno, está ahí, igual hace un extra de daño, ¿no? Ahora, papus, con exactamente la misma configuración. Es decir, los mismos potenciadores. El mismo módulo también inestable de 21% de daño a NPC. Refinados también con Sepron, el Tara al nivel 5 y el PET atacando ahí como un loco misil. Lo mismo, todo lo mismo. Lo único que cambiamos fue, en este caso, en el siguiente video que van a ver, son los lásers en nave. En lugar de ir con los odiseos, vamos a ir con los lásers Asmodeus al nivel 20, chicos. Ignacio, ¿qué coño de la madre es el láser Asmodeus? Primera vez que lo escucho. Bueno, el láser Asmodeus es como una especie de odiseos, pero enfocado única y exclusivamente a NPC. Este es un videíto enfocado a NPC. No estaba hablando de PvP ni nada por el estilo. Únicamente enfocado en NPC. Ya luego voy a hacer otro video donde vamos a probar las cosas en PvP, pero de momento NPC. El láser Asmodeus, chicos, se puede conseguir directamente en la tienda. Y a veces también se pueden conseguir en los pases de batalla. En los cofres del pase de batalla y también directamente con intercambios ya del pase de batalla. Dependiendo qué evento, a veces te ponen el Asmodeus, otras veces te ponen el Odiseus, ¿ok? Entonces, chicos, el Asmodeus es un láser que tiene como daño base 205 puntos de daño. Pero tiene una habilidad súper interesante que se llama la habilidad del fervor, ¿ok? ¿Qué hace esta habilidad? Aumenta el daño contra NPC en función de la cantidad de NPCs que tú hayas destruido, ¿ok? Funciona de la siguiente manera. Tienes que tener un mínimo de 3 láser Asmodeus en tu nave. Tiene que ser sí o sí en la nave. Funciona igual que los Odiseus. Si los Odiseus, recordemos, lo equipamos en los band, no funcionaban bien. La habilidad no se activaba. Bueno, la habilidad de los Asmodeus es exactamente la misma. Tienes que equiparla en tu nave para que se active dicha habilidad. Y tienes que tener un mínimo de 3, ¿ok? Cuando tengas más de 3 o mínimo de 3 Asmodeus en tu navecita, te va a aparecer un mensaje de habilidad activa en color verde. Hasta ahí, perfecto. Bueno, cuando tú tengas 3 láser mínimo en tu nave, vas a tener un 25% más de daño, ¿ok? Y este daño va a ir subiendo en función del nivel de fervor que tú vayas acumulando. Tienes hasta un nivel 5. Tienes el nivel 1, 2, 3, 4, hasta el nivel 5 de fervor. Cada nivel le va a ir sumando la cantidad de daño que estás viendo por acá en pantalla, en esta tablita, ¿ok? El nivel máximo es el 5. Y para poder ir sumando niveles de fervor, lo único que tienes que hacer es destruir un NPC. Matas a un NPC, subes al nivel 1. Si matas 2 NPC, estás en nivel 2. 3, 4 y si matas 5 NPC, llegas al nivel 5. Relativamente sencillo, aunque sean cristallines, pueden ser cualquier tipo de NPC, te subiría un nivel de fervor. Dicha habilidad del Asmodeus, la habilidad de fervor, tiene una duración máxima de 30 segundos. Cada vez que tú destruyes a un NPC, se le suman 10 segundos. Así que, pero máximo de 30. Así que mientras vayas destruyendo un NPC, siempre deberías tener la habilidad activa, en este caso, de fervor. Y ahora se estarán preguntando, Ignacio, ¿realmente se nota la habilidad de fervor de los Asmodeus? ¿Hacen más daño, en este caso, que los Odiseus? Y bueno, chicos, lo van a estar viendo en el clip que están viendo de fondo. Al principio de este clip, van a notar que hacemos una buena cantidad de daño, pero no es todavía una locura. A medida que vaya avanzando el clip, papu, se van a dar cuenta que llegamos a hacer incluso daños con Ráfaga, de más de a 300.000 de daño, solo con Ráfaga. No es un combo, no es que se haya sumado el daño de X4 y Ráfaga, no. Solo con Ráfaga, más de 300.000 de daño, lo cual es una maldita locura. Claramente está que cuando hicimos ese daño de más de 300.000 con Ráfaga, o algunas veces hacíamos 280.000, 290.000, bueno, cuando hacíamos esa cantidad de daño con Ráfaga, más de 300.000, era cuando teníamos la habilidad de fervor activa, en este caso, de los Asmodeus, porque habíamos destruido bastantes NPCs por allí. Así que, chicos, atentos al daño. Cuando hagamos mucho daño, voy a intentar poner una especie de zoom para que se vea mejor en el videíto también, pero pueden, como les dije a ustedes, en la barrita de YouTube les permite poner el videíto un poquitito más lento, o también pueden pausar cuando vean ahí una cantidad de daño que no tiene ningún sentido, pero créanme, chicos, podemos llegar a ser una cantidad de daño que es suma, pero que es sumamente alta. Recuerden, los lásers Asmodeus solamente les servirían para destruir NPCs, contra PvP son totalmente inútiles, son lásers únicamente pensados para destruir NPCs, ¿ok? Muy atentos a eso, chicos. Papos, los bichos no duran prácticamente nada, los cristallones son cristallines o incluso más débiles que un cristallín. Los Bleak Jet Cristallón, que son más poderosos que un cristallón normal, son como si fueran un cristallón normal o incluso más débil, no duran absolutamente nada. Los Bleak Jigertal, estos desgraciados, tampoco no duran nada, o sea, no hay bicho que te dure con estas configuraciones, en este caso, la combinación de los Prometeus en Vans y los Asmodeus en la navecita. Más adelante, papos, van a estar viendo también que me pillé a un boss cristallón, porque son los bichos que más vida tienen para que pudieran ver cuánto me duraba el boss cristallón, porque realmente no duró pero prácticamente nada, o sea, parecía un cristallón normal o un Bleak Jigertalón, no duró prácticamente nada el boss cristallón y como pudieron ver le pegábamos muchas veces hits solamente con X4, no sé, a 200.000 solo con X4, o sea, era una locura cuando se sobrecargaba. En este caso, los Prometeus junto con la habilidad de Fervor de los Asmodeus era una locura la cantidad de daño que podíamos llegar a hacer. Chicos, para que la habilidad de los Asmodeus esté activa, siempre tienen que estar destruyendo NPC uno tras otro, uno tras otro, no parar. ¿Por qué? Porque si paran 10 segundos, o sea, están 10 segundos sin destruir NPC alienígenas, la habilidad de Fervor se les va a desactivar y va a volver al nivel 0 y van a tener que volver a destruir 5 NPCs para que se les vuelva a activar. Así que chicos, ténganlo muy en mente. Eso, siempre tienen que estar destruyendo NPCs porque este láser te premia mientras más NPCs estén destruyendo uno tras otro. Así que papus, este vendría a ser el pequeño test que quise hacer el día de hoy. Yo les voy a decir mis conclusiones, igual ustedes pueden elegir la configuración que quieran, pero según mis conclusiones, los Asmodeus son mejores para poder destruir NPCs y en este video se nota, con los Odiseos nunca llegamos a pegar más de 300.000 con ráfaga ni tampoco nos acercamos a 260.000, 270.000 con ráfaga, o sea, más de 300.000 con ráfaga en bichos normales. No estamos en mapas BL, no estamos con munición especial, solamente x4 y ráfaga y ya estaría, o sea, los Asmodeus son objetivamente mejores que los Odiseus para destruir NPCs, siempre y cuando tengan la habilidad de fervor activa, chicos. Ahora, si quisieran hacer más daño aún a los NPCs, hay algunos potenciadores de daño únicamente para poder destruir NPCs y también tiene los Banserberus que te darían un extra también de daño. Ya luego, si tienen módulos y instalen más cheto que el que estaba probando en este videíto, recuerden que el que estuve probando era de un 21% más daño a NPCs, si tiene más, subiría incluso más el daño, pero me parece una locura el daño que se puede llegar a hacer con los Asmodeus en mapas normales, no estamos hablando de Prometheus, Full Prometheus al 20 mapas BL con munición ABL destruyendo un Vegemode, no, en mapas normales, una completa locura, chicos. Y para mí, la configuración más poderosa para poder destruir NPCs. Si tienen cualquier tipo de configuración extra, me lo pueden dejar en la descripción de comentarios y luego voy a estar leyendo y voy a intentar la probar también por ahí para poder corroborar de que sea ahí muy buena, muy poderosa y podría incluso cambiar de opinión, igual ya esta deja de ser mi configuración favorita y pasa a ser otra, pero téngalo ahí en consideración de que para mí Asmodeus más Prometheus en Band es la mejor configuración para poder destruir a estos desgraciados los NPCs, chicos. Ahora sí, papus, yo me despido, espero que este video les haya gustado y les haya servido y se lo hayan pasado bien, papus, hayan disfrutado aquí esta prueba que hicimos, esta comparación de daños de Odysseus versus Asmodeus y buscando la mejor configuración posible para poder destruir NPC, recuerden que si quieren obtener una cuentecita pueden hacerlo directamente en mi página web de cuentas y link en la descripción si quieren deshacerse alguna de sus cuentecitas también pueden hacerlo hablando en mi página de Facebook Ignacio Zap el link en la descripción por ahí le mando al proceso comisiones asociadas etcétera y si necesitan mediador me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales incluyendo Discord también todo en la descripción los invito también a mi grupito de Whatsapp de buscar amigos y que juegan solos en algún servidor en específico todo eso en la descripción de este videito también ahora se anticipamos un beso a los gente de la saluda si no me muero y hasta la próxima chao chao chicos chau chau